Tenía una orden de captura por golpear a su pareja, Rodrigo Galicia Esteban de 20 años fue capturado en el parque central del municipio de San Pedro Pinula, esto al darle cumplimiento a una orden de captura. Esta persona era requerida desde el 27 de marzo del año 2017 por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra la mente de este departamento de Jalapa, sindicado del delito de violencia contra la mujer. Los agentes de la Policía Nacional Civil, luego de haber realizado la captura, lo pusieron a disposición del juzgado que lo requiere para que pueda solventar su situación jurídica.